¡Suscríbete! Me gustan tanto estas pequeñas criaturas Suban muy bien, aún no tienen estanduras Dejar que los niños se acerquen a mí Mientras los penetro me siento feliz Dejar que los niños se acerquen a mí A ver niños, sentaros a mi alrededor Todos juntos os voy a contar una preciosa historia Robertito, no, tú no, siéntate mis rodillas Muy bien Uy, qué niña más guapa Eh, eh, ¿me firme aquí un autógrafo? Si me das un besito te doy un carácter Eh, mi querida, qué bocada en grandes neres Mami, mami, es Michael En mi pueblo han suelto una satua suya Puso solo a verla y gritan ¡Aleluya! Una satua y llorador que me acerco con de melodías Una satua y llorador que me acerco con de melodías